La confianza de todos los tasqueños es la unión para la transformación de Taxco. El esfuerzo y la dedicación en el trabajo dan resultados y se presentaron, afirma la síndica municipal Analilia Jacobo de la Cruz, quien entrevista para las cámaras de Solo TV, comenta lo siguiente. Bueno, primeramente agradecer a todos los que hoy vinieron, se dieron cita a este lugar para escuchar el primer informe del jefe de la administración, el presidente municipal, el licenciado Omar Jalit. Agradecerles la confianza que nos han tenido hasta el día de hoy, comentarte que creo que fue un informe, en todos los rubros se presentó trabajo, pero yo creo que fue un informe donde la ciudadanía nos tiene que calificar. Yo en lo particular, como síndico procurador, por este medio, quiero agradecerle primeramente al presidente municipal todo el apoyo irrestricto que ha tenido con su servidora, todo ese respeto también que ha tenido aquí para bien y trabajar sobre todo en conjunto. Quiero felicitar al presidente municipal por todas las acciones que se implementaron, por todo lo que ha trabajado, pero sobre todo por todo el esfuerzo, empeño y dedicación, y sobre todo también por todo ese amor a nuestro municipio. comentarte que creo que la ciudadanía será quien nos esté juzgando el día de mañana y nos esté calificando como administración, pero por hoy quiero agradecer todo el esfuerzo que se ha empeñado y se ha dedicado toda la administración, tanto como secretarios, directores, funcionarios, secretarias, de todo, todos, todos somos un gran equipo, pero sobre todo quiero agradecer doblemente a toda esa ciudadanía que se ha sumado también a los esfuerzos de esta administración para trabajar y hacer un trabajo en conjunto y pues juntos damos resultados porque sociedad y gobierno, creo que el presidente siempre se ha ido por esa ruta, su servidora también, vamos haciendo mejores trabajos para nuestro municipio, ambas partes. Así es, quiero decirte que desde el día que entró a su administración, y yo lo quiero externar, lo comentaba hace un rato en una entrevista, es una persona que traía toda la experiencia, sabía dónde pisar, sabía qué ruta iba a seguir, porque venía con muchísimo trabajo como diputado local, así que ese mismo esfuerzo, trabajo y dedicación siguió haciéndolo y implementándolo en nuestro municipio. Tanto es así que tuvimos muchísima obra pública en tres meses empezando el gobierno y hasta el día de hoy hemos hecho mucho más de 90 obras, estamos por inaugurar otras tantas más, pero comentarte que el día de hoy puede decir muchas comunidades, barrios inclusive que han tenido obra, faltan todavía más, queremos una meta, que todos tengan obra, que todos tengamos y le entremos también a todos los rubros, a la materia de educación, a la materia de ecología, a la materia de turismo, pero todos en conjunto. Yo vuelvo a repetir que la mejor calificación no las dará la ciudadanía, pero yo creo que todos han hecho un gran esfuerzo, así que también quiero felicitar a todos los secretarios que han participado con todos los trabajos a corto, mediano y largo plazo, y que también han sido evaluados personalmente por el presidente municipal y el cabildo, y de antemano mi mayor reconocimiento, pero sobre todo a nuestro presidente municipal. Decirle a toda la ciudadanía que muchas de las ocasiones, ustedes no saben, pero han sido la una, dos, tres de la mañana y él sigue trabajando, sigue despachando, sigue viendo algunos proyectos que implementamos en Taxco, y que muchas de las ocasiones cuando hay algún evento como esto personalmente lo verifica. Pero sobre todo yo quiero agradecerle al presidente todo el respeto que ha tenido a nosotras las mujeres. Creo que se dijo y se vio el día de hoy que gran parte de las que hoy asistieron fueron mujeres, quienes están reconociendo el trabajo, que nos ha incluido a muchos trabajos el presidente municipal, y creo que sobre todo, sobre todo un respeto muy grande que ha tenido a nosotras las mujeres. Pero creo que no lo hubiera hecho solo, sin una mujer a su lado, como su esposa Lili Campos, una mujer incansable también, de lucha, de visión, de esfuerzo, de empeño, y que bueno, yo desde aquí también le mando una gran felicitación, y como mujer me siento orgullosa, como Edil, mi respeto y mi admiración, señora Lili Campos, pero sobre todo comentarles que creo que el DIF, y lo ha manifestado siempre, está transformando a Taxco con amor, conjuntamente con su esposo. Claro que sí, decirles que seguimos trabajando conjuntamente con ustedes, con todos los tasqueños de la mano, y que bueno, pedirles su confianza, nos falta mucho, tenemos que doblegar esfuerzos, faltan muchas, muchas cosas que hacer todavía en Taxco, y bueno, seguiremos nosotros de puertas abiertas en sindicatura, y sobre todo trabajando. Creo que los mejores hechos siempre serán con trabajo, esfuerzo, dedicación, empeño, pero sobre todo con ese respeto que se merece toda la ciudadanía tasqueña. Muchas gracias. La síndica municipal Ana Lili Jacobo de la Cruz, reitera su agradecimiento al trabajar al lado de una mujer que dedica esfuerzo y empeño, la señora Lili Campos de Flores, quien ha ido transformando a Taxco con amor.